¡Hola amigos de Descubriendo El Salvador! Iniciamos nuestro programa y nos vamos a San Miguel a conocer un nuevo hotel. Y qué decir de ataco, porque aquí nos espera Santa Elena Sengen, uno de los hoteles para que usted se pueda hospedar. Y por supuesto, nos vamos a conocer a Tikisaya y vamos a descubrir sus destinos turísticos. Y terminamos el programa y nos vamos a Apaneca, a revivir la noche de los farolitos, esa tradición que lleva muchos años. ¡Iniciamos! Hoy vamos a viajar hasta uno de los municipios que cuenta con sus propias rutas turísticas. Esta que están preparadas para explorarlas. ¡Nos vamos hasta Tikisaya! Este año, Tikisaya forma parte de la Ruta de las Flores. ¿Cómo se sienten de que ahora los turistas se van a dar una pasadita por acá? Pues nosotros con los brazos abiertos, esperando a todos los turistas que quieran conocer de nuestro municipio, con tanta riqueza histórica, cultural y natural, ¿verdad? Así que hacemos la invitación, ¿verdad? Que todos los que van ahí por la Ruta de las Flores, que antes de llegar, ¿verdad? Se den una pasadita por aquí. Aquí los esperamos con los brazos abiertos y gastronomía también, ¿verdad? Entre gastronomía, este municipio cuenta con su platillo tradicional, que solo los domingos lo consumen. Es la famosa cochinilla. Ahora bien, entre los recorridos maravillosos, te recomendamos explorar con tus amigos el Salto Mala-Catiupán. Esta maravilla de la naturaleza se encuentra oculta, muy cerca del pueblo de Tikisaya. Podrá parecer complicado el camino, pero una vez se llega hasta el lugar, podrás apreciar las cuatro grandes caídas de agua que caen sobre una poza bordeada por enormes piedras de superficie lisa. La bella vegetación crece en los alrededores gracias al agua rica en minerales, haciéndola excelente para efectos curativos y relajantes. Sigamos descubriendo los destinos maravillosos de Tikisaya. Ahora dirijámonos hasta el Cantón San Juan el Espino y hagamos el recorrido artesanal. Bellas piezas elaboradas con mucho amor y dedicación son las que encontramos en este taller de réplicas maya. Fue un tío el que inició con este trabajo. Él empezó haciendo muñequitos, chibolitas, y vio que le daba resultado. Entonces de allí agarró él y empezó a trabajar un poco más serio y de allí fue incorporando a todas las demás familias. Y es así como hemos llegado. A que ya cada familia ya cuenta con su propio taller. ¿Cómo nace la idea de crear diferentes piezas? Porque yo veo que todas son únicas. Sí, cada pieza es única. Pues nosotros, la imaginación ayuda bastante. Vemos que alguna, algún... Nosotros usamos hasta los trastes en los que nosotros comemos. Nosotros los usamos como moldes. Si le vemos algo bonito al plato, al vaso, a la taza, nosotros le vamos buscando como lado. Aquí tuve la oportunidad de elaborar una de estas piezas artesanales. Y déjenme decirles que es una experiencia maravillosa que les recomendamos. Bueno, amigos televidentes, ya terminé mi pieza. Gracias a mi maestra, ¿verdad? Que aquí he tenido la oportunidad de que ella me enseñe cómo se elabora una pieza de estas. Y ha llegado el momento, ¿verdad? Vamos a ver cómo me ha quedado. Espero que bien. Aquí está la pieza. Y yo los invito a ustedes a que tengan esta experiencia porque esto es vivencial. Vénganse aquí a Tiquisaya, vengan a formar parte de esta ruta, de este circuito, así como lo hice yo. Así que vengan a ver cómo quedó mi pieza. Haciéndoles una atenta y corte a la invitación para que vengan aquí a San Juan el Espino, a Tiquisaya, a Huachapán, a que vengan a comprar nuestras hermosas artesaneras. Sigamos, que todavía nos falta visitar la bella Iglesia Colonial, una edificación que se ha mantenido de pie al pasar de los años. Esta data de 1899 y custodiada por su patrona, Inmaculada Concepción de María. Y hagan turismo en este pueblo vivo del departamento de Huachapán. ¡Gracias! ¡Gracias! En Apaneca existe una de las tradiciones muy celebradas por los pobladores, esta que año con año la mantienen con más fuerza. El 7 de septiembre es la fecha que siempre los habitantes celebran con mucho amor la víspera del nacimiento de la Virgen Niña. Desde tempranas horas se pueden observar en las casas de Apaneca, con mucha fe y amor, colocar diferentes adornos de colores en forma de farolitos. Este le da un realce muy bonito y diferente a esta fiesta. Los pobladores reciben con mucha alegría a los turistas que se dan cita cada 7 de septiembre y celebran juntos el nacimiento de la Virgen Niña. Es una festividad que pinta las calles de color en el pueblo de Apaneca, con la finalidad que los turistas disfruten más este día. Los habitantes se preparan semanas antes que llegue el 7 de septiembre, elaborando los farolitos para que estén listos el día del evento. ¿Sabías por qué se celebra esta tradición? Déjenme comentarles parte de la historia de los farolitos. Fue en el año de 1893, cuando desde Guatemala llevaron una imagen de la Virgen Niña, también conocida como la Virgen de la Merced. En ese mismo año se colocó faroles con un significado y un mensaje muy simbólico. Este decía que una luz y libertad que simboliza el nacimiento de nuestra Santísima Virgen María. Sí, realmente hemos tenido bastante, una afluencia de turistas muy grande que estamos celebrando esta actividad y realmente Apaneca ha sido bendecido. Para nosotros es bien importante celebrar y adornar un altar a la Virgen porque nosotros celebramos la víspera del nacimiento de la Virgen Santísima. Los cantos de los feligreses se escuchan en la iglesia. Aquí se celebra esta misa que le rinde honor a la Virgen Niña. Después de la misa, nos dirigimos a recorrer las calles principales con alegría, que marca el inicio de la procesión acompañando la imagen de la Virgen Niña. Bueno, es una tradición que nos inculcaron nuestras abuelitas y abuelitos en este caso. Inicialmente solo lo hacíamos con pencas disote en las ventanas de las casas. Eran muy relanciadas inicialmente, pero ahora en los últimos años y gracias nuevamente al desarrollo del turismo interno, tenemos ya altares, tenemos mucha devoción a la Virgen María. La Virgen Niña es llevada nuevamente a la iglesia para luego iniciar esta quema de pólvora en honor a la víspera del nacimiento de nuestra Madre del Cielo. Apaneca es un pueblo que celebró a lo grande este Día de los Farolitos y nosotros te lo mostramos a través de imágenes. ¡Que viva la Virgen María! Síguenos en nuestras redes sociales como Descubriendo El Salvador Nos vemos todos los viernes con nuevos episodios y capítulos de los diferentes destinos de nuestro país El Salvador. Les mostraremos hoteles, restaurante, playa, tradiciones, gastronomía y mucho más. Y siempre recuerda que estamos todos los viernes a través de nuestras redes sociales y acá en YouTube les vamos a estar mostrando cada uno de los episodios. ¡Nos vemos el próximo viernes! ¡Hasta la próxima!